El último informe del Foro Económico Mundial señala que a pesar del crecimiento económico de América Latina en los últimos años, la región sigue presentando un índice muy bajo en tasas de productividad. En el caso de Centroamérica, el estudio demuestra que Panamá, en comparación al año anterior, se ubica en la misma posición, mientras que Costa Rica escaló tres posiciones a favor. Sin embargo, Guatemala bajó tres posiciones al igual que Honduras, que del puesto número 90 en el ranking de competitividad pasó al 111, mientras que El Salvador subió cuatro posiciones. En el caso de Nicaragua se muestra una mejoría, ya que en la actualidad se encuentra en el puesto 99 de 148 que refleja el estudio. Hay que señalar que el informe también revela los factores positivos que tiene cada país para mejorar su competitividad. Por ejemplo, Costa Rica se destaca por tener una buena educación superior y formación, mientras que Nicaragua muestra una eficiencia al mercado laboral. Otro país que no se queda atrás es El Salvador, ya que tiene productos eficientes en el mercado. En el caso de Honduras, Panamá y Guatemala reflejan un importante desarrollo del mercado financiero. Sin embargo, el estudio del Foro Económico Mundial también señala cuáles son los factores negativos que influyen en una nación para la creación de negocios. Un suministro inadecuado de la infraestructura es la piedra en el zapato de Costa Rica. Una fuerza laboral no capacitada es el caso de Panamá. Mientras que en El Salvador es el difícil acceso al financiamiento. Nicaragua y Honduras comparten una ineficiente burocracia. Y por último, Guatemala presenta factores problemáticos como corrupción, robo y crimen. En el caso de América Latina, Chile continúa la cabeza de la clasificación regional en el puesto 34, mientras que México se ubica en el número 55. Brasil, por su parte, perdió ocho escalones y ahora se ubica en el puesto 56 de los 148 países. Como era de esperar, Suiza encabeza por quinto año consecutivo la lista, por su excelencia en la preparación tecnológica, eficiencia del mercado laboral, así como productos eficientes dentro del mercado. Mientras que Singapur y Finlandia permanecen en segundo y tercer lugar respectivamente. Gracias. Gracias. Gracias.